Adelante, cerca mi nombre es Víctor QSL QSL total, Víctor 69, Romeo Charlie 124, Víctor por Costa Rica, claro que si Yo soy 10 Mike Eco X-Ray 100, mi nombre personal es Elmer Elmer, me encuentro en el estado Morelos, México, parte centro de México Muchas gracias Víctor por mi reporte de señal, tu reporte de señal es 5.7 con picos de 5.8 Muy fuerte tu señal en el centro de México, adelante Víctor QSL Muy bien Elmer, muchísimas gracias, escuchándote muy bien, sin ningún problema también No hay QRM, no hay QSB, no hay ningún problema para explicarte Elmer, yo creo que contigo yo he platicado en alguna otra ocasión Pero no sé si estoy equivocado porque bueno, allá en México hay muchos amigos Que son Mike Eco X-Ray y bueno, no sé si tú ves contigo lo he platicado Te comento Elmer que yo también soy 69 Mike Eco X-Ray 001 Ok, QSL 100% Víctor, he enterado que eres la 69 Mike Eco X-Ray 001 Víctor, yo recuerdo contigo un contacto cuando estabas activando la provincia Punta Arena 69 Romeo Charly, separación Compa'